... Martes decisivo en el país sin lugar a dudas, ya que hoy se va a conocer el fallo en las causas que le siguen a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aquí detrás nuestro, en la Casa de la Memoria, en la ciudad de Resistencia, manifestantes allegados al kirchnerismo se juntaron para, de alguna manera, realizar una vigilia en protesta por lo que puede llegar a ser el fallo que se va a conocer en el día de hoy. Norte Grande Federal está aquí para registrar todo lo que acontece aquí en la capital del Chaco. Y acá estamos de manera simbólica un grupo de mujeres que, bueno, nos denominamos Mujeres Peronistas con Cristina desde hace muchos años y mínimamente quisimos estar simbólicamente porque es cierto que oficialmente no se convocó ninguna movilización, algunos grupos de Buenos Aires decidieron autoconvocarse, pero no hay nada oficial, digamos, en tal sentido. Cristina no quiso promover ningún tipo de movilización justamente por el estado de violencia que se está viviendo en las instituciones de la República a partir del escándalo que se suscitó el otro día en la Cámara de Diputados con tanto agravio y violencia política hacia la Presidenta de la Cámara y hacia todas las mujeres y el cuerpo en general. Así que me parece bien porque creo que en momentos donde del otro lado se está incentivando tanto a que se enmarañane y se genere un clima de violencia que justifique cualquier medida indeseada, digamos, que ellos quieran tomar, me parece bien que de este lado haya un poco de racionalidad y diga, paremos, total, nosotros sabemos que la gente, que el pueblo está con nosotros y que cuando haya que salir a la calle vamos a salir todos. Así que, bueno, pero de todos modos a nosotros nos pareció que simbólicamente estaba bueno que estemos presentes hoy acá en la Casa de la Memoria, que es un lugar donde estamos representados todos quienes pretendemos que se respeten los más elementales derechos humanos de todos y de todas. Así que, bueno, estaremos acá esperando el dictado de la sentencia aunque ya sepamos cuál será el contenido. ¿Cuál es una expectativa? No, yo no tengo expectativas favorables porque, como dijo Cristina, esta sentencia está escrita desde el mismísimo momento que se inició esta causa que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, fíjate vos que el mismísimo juez que inició esta causa, como es el doctor Ercolini, que en un primer momento, cuando todavía estaba en sus cabales, dijo, no, yo no soy competente, esto no puede seguir. Bueno, meses después, vaya a saber por orden de quién, se dio cuenta que sí, que era competente, agarró la causa y empezó todo este engranaje a funcionar que desemboca en el dictado de la sentencia de hoy con jueces y fiscales que comparten tenis, que comparten casas, que comparten quinchos, que comparten asado, que poco más comparten pijama party y con un modus operandi que se evidenció ayer con el contenido de estos chats de cómo operan para que los colegas jueces que tienen otra causa citen a los testigos que ellos creen que tienen que citar, qué preguntas les tienen que hacer, cómo hacer para que esa jueza que tiene una causa en Mariloche la pueda mandar a Comodoro Pi, donde ellos tienen total dominio de la situación. Realmente es asqueante, vergonzante, la manera en que se evidenció, digamos, con el conocimiento del contenido de estos chats, esto que nosotros venimos denunciando hace años desde el frente de todos. Esta maniobra, este modus operandi de jueces, servicios de inteligencia, la peor derecha de la República Argentina, representada por Juntos por el Cambio y el monopolio de los medios de comunicación con Clarín a la cabeza, orquestando causas judiciales en contra de todos quienes fueron integrantes del gobierno de los años anteriores, con Cristina a la cabeza, por supuesto. ¿Puede haber un antes y un después en el país tras el fallo? No, no va a haber, después del fallo no va a haber un antes y un después, después, por el antes y el después, va a existir, después del conocimiento que se tuvo de este chat y de las elecciones que vamos a ganar el año que viene. Cuando tengamos suficiente cantidad de diputados y de senadores en nuestro Congreso de la Nación, vamos a tener una mayoría numérica que nos permita recuperar el prestigio de todas las instituciones democráticas de la República Argentina.